Por eso ya es tiempo, ya es tiempo. La calle siempre ha sido de la izquierda, por cierto. Siempre ha sido de la izquierda, no de la derecha. Por eso yo, Miguel Barbosa, llama a las poblanas y los poblanos de toda la entidad a que nos movilicemos en una gran marcha acá en la ciudad de Puebla el día 27 de noviembre a las 11 de la mañana del Gallito al Zócalo para que mostremos nuestra gran fuerza. Una marcha en apoyo y en defensa de la Cuarta Transformación vamos nosotros, la gente que cree en la democracia, la gente de la sociedad, la gente que respeta los derechos humanos, la gente que no va a dejar que la hipocresía se apodere de nuestra sociedad. Yo los llamo. Yo estaré al frente de esa marcha el 27 de noviembre. Por Puebla, por la Cuarta Transformación. Ahí nos vemos, poblanas y poblanos. Run los! Puebla!